Habiendo hablado de temas extraños y complejos como interfaces, micrófonos de esto, de aquello, ordenadores y tanta cosa, nos olvidamos de una parte menos glamurosa del estudio, que son los cables, y es curioso que podemos tener el mejor de los equipos, pero de nada nos servirá si no sabemos cómo conectarlo o qué diferencia existe entre un cable y el otro. Cables analógicos. Estos transmiten la información mediante la corriente eléctrica, mientras que los cables digitales transmiten información a través de una larga cadena de unos y ceros, que es lo que se conoce como el código binario. Existen dos tipos de cables analógicos, balanceados y no balanceados. Estos pueden transmitir tres niveles de señales de audio. El nivel de línea, que es balanceado, nivel de instrumento, que es no balanceado, y el nivel de micrófono, que también es balanceado. El primero de ellos, el de línea, es la señal de potencia estándar, empleada en todo equipo de sonido profesional. Incluso las señales de nivel de instrumento o micrófono se convierten a línea antes de entrar en la cadena de señales. La señal de instrumento puede provenir de una guitarra eléctrica, de un bajo, se envía a través de un cable de plug normal, y después se convierte a línea utilizando una caja directa, que veremos un poquito más adelante. Por último, la señal de micrófono. Esta, como su nombre lo dice, ya sabemos de dónde viene, se envía a través de un cable de micrófono estándar. Por lo regular son las entradas XLR, y luego se convierten a línea mediante los previos del micrófono. Ok, ahora expliquemos lo que dije un poquito antes. Los cables balanceados. En cuanto a rendimiento, son prácticamente inmunes al ruido de interferencias, tales como señales de radio, equipos electrónicos, etc. Por lo que son los que normalmente se usan en los estudios profesionales. Estos están compuestos de tres alambres. Un alambre para la señal positiva, uno para la señal negativa, y otro que va a tierra. Mientras que los no balanceados tienen solamente dos. Uno para la señal y uno para tierra. El tercer alambre de los balanceados es lo que hace posible la cancelación del ruido. No vamos a hablar de cómo sucede eso, lo pueden buscar después porque es otro tema totalmente extenso. Pasemos a lo siguiente, explicando algunas cositas que ya había mencionado. Conectores analógicos. En cada extremo de un cable balanceado, encontrarás uno de estos tres tipos de conectores. XLR macho, que se conecta a la entrada de varios dispositivos hardware. XLR hembra, que se conecta al micrófono y a la salida de dispositivos hardware. TRS, que se conecta tanto a tomas de entrada como de salida. Cada uno de estos conectores tiene tres puntos de contacto, que transmiten la señal de los alambres positivo, negativo y tierra. El XLR macho lleva tres pines. XLR hembra lleva tres agujeros. TRS tiene tres superficies conocidas como punta, anillo y cuerpo. Los cables no balanceados suelen llevar solamente un conector llamado TS, que es el que se lleva normalmente en los cables de instrumento. Pero vamos a explicarlo mejor. Conector TRS contra TS. Los TRS tienen tres puntos de contacto, mientras que los TS solamente tienen dos. El tercer punto de contacto, como ya lo mencioné, es el que permite a la señal balanceada cancelar el ruido exterior de interferencias. Se conforma así. En la punta tenemos positivo, en el anillo tenemos negativo y en el cuerpo tenemos tierra. El cable no balanceado de los TS lleva en la punta positivo y en el cuerpo tierra. Probablemente te estés preguntando, como yo lo hice en su momento, ¿por qué si los cables TS transmiten ruido se siguen usando? La respuesta es que, debido al diseño de las guitarras u otros instrumentos, no siempre es posible utilizar una señal balanceada. Pero afortunadamente podemos convertirla cuando es necesario. Los cables de instrumentos normales, de guitarra, de bajo, de lo que sea, cuando miden más de 5 metros, suelen meter demasiado ruido. Pero para solucionarlo se utiliza un dispositivo llamado caja directa o caja de simetría. Con ella podemos extender cables y más cables y el sonido será balanceado. Ok, pasemos a la siguiente sección que es la de cables digitales. Tenemos el USB, Firewire y Thunderbolt, que algunos de ellos ya los habíamos visto en sesiones anteriores, así que los daré por visto. Tenemos unos otros que no habíamos visto que son cable MIDI. Este transfiere datos entre varios instrumentos electrónicos y dispositivos digitales. Fibra óptica. Estos pueden llevar muchos canales de audio digital a través de un solo cable. Cables CAT 5E. Estos son iguales a los que usan los teléfonos fijos, probablemente los has visto. Son muy buenos porque sirven como cable de corriente, como para enviar múltiples canales de audio digital. Todo ello a través de un único cable. Además de que pueden ser muy largos y tener un retraso extremadamente bajo. Cables de alimentación. Estos, todo mundo los conoce, sea músico o no. Están en todos lados. CPUs, monitores, bocinas, etc, etc, etc. Siempre es bueno tener alguno de esos de repuesto por si acaso. Y al fin terminamos la sesión de hoy. Es demasiada información, lo sé. Nunca creí que hablaría tanto de cables en un video en mi vida. Pero bueno, espero que toda esta información te sirva en estos días o en un futuro. De verdad espero que te sirva. Nos vemos en la próxima sesión. ¡Suscríbete al canal!